¡Hey! Muy buenas a mis amigos, soy Alchomolese con Gomercio que no se encuentra otra vez que estamos jugando nada más y nada menos que un poquitito de Phantom Forces y regresa al mapa clásico, modo de juego no tan clásico, pero bueno, ya saben que me gusta probar de esto, estamos en el Desert Storm, mapa de Desert Storm, y acabo de ver un enemigo aquí al frente. Granada. ¿Me está escuchando por aquí? Madre mía, ciento treinta y pico el primer kill y soy yo, y es que te digo yo. Y es que el otro equipo parece que son... Pero si acabo de esponear, o sea... Así, ya sabes que es un pro cuando empieza a moverse así que parece que tiene hormigas en el culo, ya sabes que es un pro. Ahí está, ahí está, ahí está, mira, ahí está, el mismo main, el mismo main. No estaba en el techo en ningún momento y... Ahí va. ¿Ya lleva cuánto? Cinco kills o una muerte. Bien, esto va a estar bien sabroso. Esto va a estar bien sabrosito. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si le podemos sacar la partida al... Pro Player este, pendejo. Vamos para el otro lado. Está arriba el punto, así que de aquí no lo podemos coger, pero... Damos la vuelta y salimos arriba. Y deberíamos estar en la parte de atrás. En serio, men, sube coño. Que me bugueas, carajo. ¿Saben lo que podemos hacer? Campear esta zona aquí. ¿Cómo falló ese tiro, no? Estoy malísimo, loco. Estoy más malo. Y es que todos los pros están jugando en el otro equipo, ¿o qué pasa? Que no pueden balancear el juego, por lo que veo. Ahí está bien, no pasa nada. Ya saben cómo es el querido Phantom Force. Siempre con su balance de juego super, super... ¿Quién me dispara? Tiene un balance de juego esto que te quedas asombrado. Mira, 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 mira. ¿Me mata? ¡Vamos! ¡Corre! Granada más mala. Dime, dime cómo la granada cayó adentro de la casa. Salgo de la casa y me mata como que estando al otro lado de la calle. Dime por qué no... Algo no me parece como que... Uy, la doble con la granada y el... Hecho bien, yo no. Este mapa es el menos que me gusta para jugar este modo de juego, sinceramente. No me cabe... Otro más, otro pro player más. ¿Cuántos van a jugar en el otro equipo, coño? Con razón es que la gente de mi partida se está yendo. Mira, 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 mira. Cinco jugadores nuevos en tres segundos. Con razón es que la gente de mi partida se está yendo, loco. Si es que tú ves... Juegas con esos pro player y te dan ganas de irte a cualquiera, hasta a mí. Mira eso, mira eso. Uno de vida y el men todavía está como si nada. Es increíble, loco. ¿Esto es algo nuevo de este juego así? ¿El matchmaking jodido o qué pasó? Hostia, me acabo de tirar por donde no era... Uh, lo mataron. Vamos a dar la vuelta entonces. De todas maneras estamos haciendo una buena partida. Aunque tenga los pro players con las hormiguitas en el fondillo. Mira, 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 mira. O sea, es que no hay manera de matar ese men, loco. Hay que pillarlo entre dos o tres y que tú no seas el que te está apuntando. Si él te apunta, estás muerto y ya está. LOL. Es una cosa tan extraña del juego. Así que yo tampoco la entiendo muy bien, pero bueno. Tapeamos aquí y tenemos el punto, que es lo importante. Y esto nos da XP adicional, así que... Yo vine por la ventana, así que por la ventana hay que tener mucho cuidado. Seguimos bastante... Seguimos acelerando el punto. ¡Uy! ¡Ese era malo! Pero es que veo tantos puntos que no los puedo capturar. ¿Y por qué no tengo...? Eso, eso, eso. Es decir, ¿dónde están mis compañeros? Que no están en el punto, pero ya... Acabo de marcar un men. No, si es que todavía fallo la granada. Es lo que iba a decir. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira cómo viene! ¡Mira cómo viene! ¡Mira cómo viene! Bien, bien, bien. ¡Uy! ¡Bloll! ¡Qué traco! Con la escopeta. Mientras sigamos casturando el punto, no tenemos nada que hacer. O sea, estamos súper bien. Y le estamos metiendo a la captura de puntos, que es lo más importante. Ellos allá, si quieren, seguir haciéndose sus pro players para... Para ponerlos en YouTube, que lo hagan. Pero nosotros estamos ganando la partida, así que... Mira eso, loco. O sea, acaba de entrar al punto y me mata. Corriendo. O sea, en ningún momento se para, ni apunta, ni nada. Simplemente... ¡Uf! ¡Muerto! ¡Ay! No te extraña para nada, Phantom Forces. No, no, no. Sí, 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 sí. Sí, ahora los pro players van a jugar a punto, así que... Ahora sí, aquí nos jodimos. O capturamos el punto a las buenas... ¡Coño, muérete ya! O sea, puto... Corvo humano. Y no, y es que los mata y cucarachas. Aparece otro, man. Es horrible esto. Y era una máquina de Pepsi. Sí. A uno de vida. En serio. Otra vez. Bueno, por lo menos, coño. Ya sabía yo, coño, que no podemos ser tan mancos. Osito con lo que se viene por aquí, ¿no? Porque aquí nos va a caer la de los Sanky Panky. A ver si podemos capturar el punto aquí. Si nos quedamos varios en el punto... ¿Se acaba de dar ese gesto? Porque si yo me quedo aquí escondido... Y entra un men. Va a entrar por acá atrás. Le acaban... Le acaban de dar la limpieza del ciclo. Lo sabía, lo sabía que venía por ahí. Y traté de dispararle... Buena, buena, buena. Asistencia, por lo menos. Aguanta el punto, coño. Aguanta el punto. El tanque es el punto, así que... Es muy importante tirar granadas y marcar el punto. Hay alguien más escondido, no sé dónde. Salí en un mal sitio, por lo que veo. No quiero salir con nadie por el simple hecho de que es un asco. Salir con más gente todavía en el juego, así que... Pero es que no tienen el punto que esperamos. Que no, que no es normal que los tipos se puedan trepar en el tanque y... Y... Como si nada... No, no, si... Si mataré a alguien en algún momento. Tranquilo muchachos, que voy a matar a alguien en algún momento. Perfecto. Si te digo yo. ¿Cómo daron el punto? Vámonos. Ah, estoy sin balas. Perfecto. ¿De dónde? Ah, la escopeta es mágica. Mira eso, mira eso, mira eso. La escopeta mata desde el otro lado del mapa. Es mago el men. Madre mía. Estos pro players no pierden... Y se están acercando. Lo peor de todo es que... ¿Quién me dispara ahora? ¿Quién me dispara ahora? ¿Quién me dispara ahora? ¿Quién me dispara ahora? El swag noob ese, ¿no? Cuarenta y seis kills. Cuarenta y seis kills en... Como tres minutos de partida que llevamos. Bien. Todo bien, todo correcto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no... Mato uno, mato dos, y como quieran... Es que... Nos sacan la partida del... del buche ahora. Los men estos... Mira, 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 acaban de salir. Pone o muero, pone o muero, pone o muero las... Hacen eso, loco, o sea... Son inmortales, inmortales. Se llama Pepsi. Son, pero que re que te... Increíble, loco. Nos sacan la partida del buche. Literalmente, vamos. Acabo de ver a alguien en el tanque o algo así. Mira eso, loco. O sea... ¿Cómo puedes hacer esos brincos tan estúpidos, por favor? Pensé que arreglarían eso. Cuando vi que habían arreglado un poquito... Acabo de salir y ya me llevé un sniperazo. Acabo de salir. Y no he puesto ni un solo pie en el punto hace como dos minutos. ¿Y ya perdimos? Es que ya nos alcanzaron. Mira eso. 184. Otro más. O sea, otro más. Y el juego tratando de balancear. ¿Tú te crees que alguien con 180 y pico level... Se va a quedar en una partida así y se van? Si es que yo me quedo porque estoy grabando. Si no me hubiese ido tan bien. Entran de nivel ciento y pico y se van porque es que no hay manera. Si es que mira eso. Mira eso. O sea... What? Acabo. Acabo de exponer. Salí de la casa. Y había un men al frente. Amigo, te lo acabo de hacer yo a ti. ¿Y quién mató a ese? Ese es mi compañero. ¿Dónde vas, loca? Y no, me mata el sniper desde Santo Domingo. Al otro lado. Sí, sí. Mira eso, mira. What? ¿Y esos tiros? A través de las paredes y matando gente. What? ¿Que perdemos el punto? ¿Que perdemos el punto? No, perdemos la partida aquí. Lol. Pero es que... O sea... 54 kills. Madre mía. Madre mía. Y el tipo no falló un tiro tampoco, por cierto. Si hay alguna duda de que el men era... Dios. Es que no llego. Es que no puedo llegar al punto. Lol. Mira esto. Mira ese anormal con sniper. ¿Usted cree que puedes jugar con sniper cuando tienes... Pro player corriendo? Mira, mira. Era un sniper saliendo. Me salvó el poder de... Es imposible, loco. O sea... Ya se fueron adelante. Ya ganaron la partida. Es que es... O sea, ¿cómo... ¿Cómo tú puedes hacer un brinco? Quedarte en el aire y... Mira eso, loco. O sea... O sea... No, 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 no. Es que están haciendo... ¿Qué coño están haciendo? Estos son bugs. No estén hablando mierda. Doble brinco, niño. No te puedes quedar en el aire flotando y decidir para dónde te vas a mover en el aire. Es que no tienes opción. O sea... Cuando por fin... Te sientes que estás... Y te vas a hacer un kill... Te matan por la espalda de alguien. ¿Cuánto llevo yo? ¿Y eso qué? 15.32. ¿Dónde vas, loco? Pues intentar ir a buscar el punto, porque soy un pendejo. Me podría haber quedado perfectamente en una esquina como están haciendo los de mi equipo con el sniper. Y que se acabe la partida y ya está. Si ya perdimos, como quieras. Madre mía, mira. Caen los cuerpos del cielo. Y esto es un desastre. Mira, 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 mira. Un disparo en el... Por fin, coño. Por fin capturamos un punto. Deja caer granadas. Mira, 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 mira. Tengo que tirar granadas aquí, todos los que tengo. Porque... Mira, mira, mira. ¿Qué te digo yo? No pierdo la esperanza de que podamos ganar la partida. Vamos, porque estamos... No está tan mal la partida, pero bueno. Exponea, exponea, compañero. Viene, 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 viene. Que nos vamos adelante, coño. Si se la remontamos, voy a ser muy feliz. Lo más importante es campear. Simplemente para poder... Que exponer la gente contigo y ya está. Eso es todo. O sea, la gente que está jugando de verdad. Eso es lo que están haciendo. Tenemos que movernos. Ya no hay nada que hacer ahí. O sea, nos movemos. Nos movemos de citos, capturamos el punto y les podemos ganar todavía. Pero tenemos que quitarles el punto ya. Y si seguimos peleando aquí, no estamos haciendo eso. Estamos regalándole la partida a los menes. ¿Y si me hago un kill? ¿Cómo eso no fue un kill, loco? ¿Qué me estás comentando, loco? Ahí está, ahí está, ahí está. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Ven, 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 ven. Estamos perdiendo, por favor. Dejen de pelear allá. ¿Qué hacen? Anormales. Están peleando en otras zonas. Y es acá que tenemos que pelear, coño. Remonta, 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 remonta. No nos da tiempo a remontar. ¿Qué lo hacemos? ¿Ganamos? Remontada contra 69, 68. ¿Dónde vas, loco? Remontada contra ProPlayers. Así se va a llamar el video, ya lo saben, chicos. Buenísima partida. No tiene una paliza, pero le ganamos al final, que es lo importante. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado la partida de hoy. Si les gustó, les pongo a dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo video. Adiós.